Las 21 universidades que conforman el Consejo de Educación Superior de Honduras emitieron un comunicado donde rechazan la amenaza de posibles proyectos de universidades en el marco de la sede. El vicerector de Asuntos Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Bartolomé Chinchía, ahonda sobre este oficio. Las 21 universidades rechazan contundentemente el funcionamiento de proyectos que se hacen llamar universidades en cualquier parte del territorio nacional basados en los fundamentos constitucionales, jurídicos y académicos. Marlon Brevé, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas del país, adiciona que este proyecto será ilegal ya que no cumplen con los estándares de calidad. Se ha dicho que cuando una universidad se lanza y es del exterior y ofrece programas en línea, hay que verificar sus estándares de calidad. Revisando los estándares de calidad de esta última universidad que fue lanzada desde la sede próspera de Intrabatán, se nota que no cumple. Porque cómo es posible que ofrezcan una licenciatura con menos de 40 asignaturas, cuando en promedio son 60 asignaturas. Por su parte, Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, señala que la creación de una universidad en la sede sería una violación más a la Constitución de la República. Constituye una violación más a la Constitución de la República, dado que la Constitución de la República le otorga a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la potestad de organizar, dirigir y supervisar la educación superior en nuestro país. El Consejo de Educación Superior invita a la juventud para continuar matriculándose en las universidades acreditadas por el sistema. Al igual, realizan un llamado a los tres poderes del Estado para que se pronuncien y no se trasgreda la Constitución de la República. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.